El Hydrogen 4 está impulsado por la pila de combustible más avanzada de General Motors, suponiendo un importante hito en el camino hacia una pila de combustible competitiva a nivel comercial. Más de 100 unidades de esta cuarta generación del coche de pila de hidrógeno han sido proporcionados a usuarios para poder analizar y comprender todos los aspectos de la experiencia de los conductores, incluyendo el llenado del depósito con hidrógeno. Diez de estos vehículos forman parte del proyecto Clean Energy Program que se está llevando a cabo en Berlín. El Equinox tiene una autonomía de 320 km, pasa de 0 a 100 km hora en 12 segundos y alcanza una velocidad máxima de 160 km hora. Su motor eléctrico es capaz de generar energía en la frenada, quedando dicha situación reflejada en el indicador de consumo eléctrico que sustituye al cuenta revoluciones. Los automóviles del Clean Energy Program pueden repostar en cualquiera de las tres gasolineras adaptadas al hidrógeno, tal y como se haría con cualquier otro automóvil. El Equinox tiene cuenta de que se tealthen ser lo mando mucho y en elค 일단 de moincosPEXIULE a des fiance. De